Vamos a ver cómo es que me van a entrar a mí a esa tienda ¡Frena! Casi chocamos Parezco un papalote Esto ha sido una terapia para mí de verdad que Poder organizar y reorganizar el clóset ¡Hola mis amores! Bienvenidos a otro vlog Miren a quién tengo aquí al lado ¡Tan, tan, tan! Mis amores ¡Ay! ¿Qué cosa es esto? ¡Puchi! Me metiste adentro de algo oscuro Vamos a salirnos de esta oscuridad Mis amores, les comento que sigo oscura Eso es lo que les iba a comentar, que sigo oscura Mis amores, y si se acuerdan Hace muy, muy poquito estuvimos haciendo un video vlog Donde yo me lo llevé conmigo por primera vez A un restaurante después de todo lo que hemos estado pasando De la pandemia, de haber estado cerrados y ocultos en nuestras casas Por más de dos meses y medio Por lo menos ese fue el caso de Puchi y el mío Y bueno, hoy, hoy mis amores Por primera vez vamos a ir a las tiendas Ustedes saben que en este canal nos encantan las compras Y todas las pacotillas del mundo Pero mis amores, esta vez va a ser muy, muy diferente Porque no voy a ir a una tienda Y voy a poder pasear en la tienda No voy a poder encontrarme quizás a algunos de ustedes No voy a poder quizás tocar cosas que me gustaría tocar Esta vez las tiendas, miren cómo están abriendo Por ejemplo, la que yo voy a ir Tuve que sacar una cita La cita me la dieron para las 6 de la tarde Tengo que decir justo lo que yo quiero Y esas cosas me las van a tener en un probador Vaya, definitivamente estamos viviendo en un nuevo mundo Esto es un nuevo mundo para mí Y un nuevo mundo para ustedes también Así que nada, aquí vamos en el carrito En el Pum Pum Chacata A ver qué tal es esta experiencia De ir a comprar por primera vez Después de todo esto Y bueno, ya les voy adelantando que eso fue lo que pasó Yo más o menos le dije lo que yo estaba buscando Y lo que estoy buscando es algo súper sencillo Y que seguramente muchos de ustedes ya lo han estado viendo por Instagram Y es que estoy buscando un abrigo y un t-shirt rosadito De Christian Dior Así mismo, Christian Dior Mis amores Porque ahora mismo tengo un evento Al cual voy a tener que asistir por Zoom Porque esas son las nuevas fiestas Y los nuevos eventos por Zoom Y bueno, una manera en la cual quiero apoyar Es definitivamente estar usando una pieza de ellos Y sobre todo para apoyar también a mis vendedores Como yo les comenté en el video anterior Desafortunadamente Nuestros vendedores Y todas estas personas que tenían su trabajo Fueron los más afectados Y nada, es una manera de yo también Darles un granito de arena A mí me duele muchísimo Que estos vendedores que han estado conmigo Por años y años Pues los mandaron para la casa Mis amores Y estas tiendas Y todo este tipo de lugares Donde yo compraba Pues estuvieron cerrados por todos estos meses Y nada, nuestros vendedores estaban sentados en su casa Sin cómo poder llevar el pan, ¿no? A la casa Así que nada, estoy muy feliz de poder apoyarlos Y de que todo vuelva a la normalidad Y si este es mi nuevo normal Pues nada, tratar de adaptarme a él Así que nada, quédense por ahí Que pronto llegamos a la tienda Y vamos a ver Que me van a entrar a mí a esa tienda Por el techo ¡Frena! Bebe, qué bobería Dios mío, qué clase de susto me has dado, Camila No, susto, tú me has dado un link ¿Qué bobería es la tuya? Ay, Dios mío Casi chocamos Sí, sí, sí Casi chocamos Yo lo he hecho Algunos de ustedes han dicho Que no le digamos Pupusita de morro al carro de Pushi Y que le pongamos huevito de oro Pero el huevito de oro El Puchimóvil me gusta Pero el huevito de oro Iba a quedar como el huevito frito de oro Porque casi que chocamos Ya está, claro Ay, bueno Como les estaba contando Esto es muy El drama en persona Chichi, no me No me estés Interrumpiendo Mis amores El caso es que yo tengo muchas dudas Muchas, muchas, muchas dudas En cómo es que me van a entrar a la tienda ¿Será que voy a entrar por un pasadizo secreto? Por el lugar donde no conocíamos Por el techo Por el subterráneo ¿Puedes dejar entrarlo a mí? No, a mí nada más, seguro ¿Y valé? Creo que tú puedas entrar ¡Vale! Bueno, si no, que ves un valé ahí en la televisión Nos vemos ahora Mis amores Y normalmente Este tipo de cuarto Que es en el cual Me han puesto a mí Y a Puchi Este tipo de cuarto Yo lo utilizo Después que yo Le doy la vuelta A la media tienda Y me meto aquí adentro Con todos mis féferes Y aquí te dan Champaña Chocolaticos Agua y todo esto Pero nunca, nunca Me ha pasado Que me saquen de la puerta Directo para acá Y nada Aquí voy Voy a probarme esto Parezco un papalote Esto me queda muy grande Puchi ¿Eso se usa así? Vemos como que se usa así Mírame bien Eso es un look Un look malaguetón Ha quedado tratado Otra familia más ¿Qué cómico está esto? Esto es enorme Estoy desnudo ¿Te gusta? Sí, eso me sirve hasta a mí No, pero es tan grande Mira Parece una paleta Con un palito ¿Qué ustedes creen? Comenta de abajo Esto está tan raro Yo siento que estamos haciendo Un haul entero De Dios Pero en vivo Porque normalmente Llevo a la casa Y me siento Pero ya que aquí me han dado Este cuarto privado Y no puedo estar Deambulando por toda la tienda El escarca me lo voy a llevar Porque ya me llevo el abrigo Y les cuento que las carteras Las carteras son estas dos opciones Las que tengo Les voy a poner una por acá Y otra por acá Ellas tampoco Todavía están en la tienda Y como les dije No puedo andar Deambulando por la tienda Me tengo que dar Aquí adentro metida Y nada Tengo que esperar A que lleguen a esta tienda Y poder verla Y bueno Les cuento que ahora En vez de salir Lo que uno normalmente haría De lo que es su ¿Cómo se llama esto? Porque se me olvidó De su vestidor Los toca esperar aquí Sentaditos Y portándonos muy Pero que muy bien Porque hay que esperar A que ella llegue Se lleva la tarjeta de crédito Ella la regresa Uno firma Y de aquí uno Directo para tu casa Directo para tu casa No te pongas a deambular Adentro de la tienda Y nada Aquí estamos Así que nada Creo que a partir de ahora A las tiendas Hay que venir con mucho Pero mucho más tiempo Mis amores Y yo creo que este Se ha convertido En mi espacio favorito Para grabarles Les cuento que ya llegué De la tienda ¿Y qué me pareció? ¿Qué creo? Me parecen muy bien Todas las medidas Lo único que no No sé Lo único que no sé Si vaya a funcionar De verdad Porque un vendedor Se tiene que demorar Demasiado tiempo Con una persona Y no creo que eso sea Factible monetariamente Pero por el otro lado Están tomando Unas medidas Increíbles Increíbles Y nada De verdad Que espero que otras tiendas También lo tomen Aunque no sea tan beneficiarios Para ellos Pero sí para el público No sé si me hago entender En esa parte A mí me gustó Me gustó Poder probar un poquitico De la nueva normalidad Y sobre todo En algo que yo practico Mucho Que es ir a las tiendas Y creo que lo más gratificante Fue ver a todos Mis vendedores Otra vez Poder comprarles algo Y saber que En ese alguito Que yo haya comprado Pues los pude Apoyar ¿Verdad? Y creo que Eso es Y ese debe ser El mensaje De esta nueva Vuelta A la normalidad Que sea apoyar Apoyar tanto A los pequeños negocios Como a los grandes negocios Y nada Eso es lo que Me llevo De esta experiencia Ya me voy a quitar Estos dos moñitos Que me parezco A la chilentina Ahora mismo Y me voy A la ducha Me estaban preguntando En Instagram Para los que estaban Por Instagram Que eran mis aretes Y miren El arete Este es un huevito En esta cartera Que ustedes saben Que yo tengo Como dos Así ¿Se acuerdan De la mamá Y el bebé huevito? Pues es Esa carterita Ahí Y la otra Yo les he dicho A ustedes Que a mí Me encanta A mí me encanta Hacer un mismatch Así que esto Es como un baulito Y quería mostrarles Miren lo que hice En esta parte Del closet Que esto no está En el tour Esto está en este Nuevo tour Que yo lo voy a hacer Ahora Esperen ¿Cómo dio flip? Esto para acá Ah, ok Ahí Miren, mi amor Puse todas mis carteras De bling bling Y de brillo junto Es decir Que aquí tengo Las Dolce & Gabbana Esta que brilla Más que el sol Obviamente A las Judith Lever Están por acá Y bueno Estas Dolce También que brillan muchísimo Entonces Las que son como Con más paz Y tranquilidad Las tengo por ahí Esto ha sido Una terapia Para mí De verdad Que poder organizar Y reorganizar El closet Y esto Me encantó Me encantó Que tengo todo El bling bling Ahí Ahí me faltan Obviamente Varias carteras De estas De Judith Lever Pero están en Boston Y espero que Espero que estén ahí Cuando yo regrese Mis amores Ahora sí Me voy a despedir Los quiero Los amo Los adoro Les mando Un beso inmenso 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 Y Corín Colorado El mundo de Camila Por hoy Que acabado